Hola, ¿qué tal chicos? Me llamo Víctor Serrano, soy preparador físico. Hemos hecho una apuesta a punto, una apuesta en calor para el partido que tiene en Cata y Bea, ¿de acuerdo? Entonces, pues desde el principio lo que hemos querido buscar es ese aumento de temperatura muscular, en el cual yo incido bastante, y que para mí personalmente me parece muy muy importante. Hemos empezado haciendo movimientos articulares en suelo, movimientos de cadera, movimientos de hombros, movimientos de tronco, a nivel general, y una vez hecho hemos hecho unos cuantos ejercicios de planchas para darle tensión, ejercicios con gomitas para todo lo que es tema de hombros, manquitos, darle toda la temperatura posible, darle toda la movilidad posible antes del comienzo del partido, y una vez realizados esos ejercicios nos hemos puesto un poquito más a lo que es el ejercicio de impacto, un poquito más subida de pulsaciones, para que una vez que entremos en partido, insisto, desde el minuto uno, toda la temperatura que tengan a nivel muscular y demás, tanto Bea como Cata, sea óptima para dar el 100% de ellas. Por lo tanto hemos realizado ejercicios que van de menos intensidad a más intensidad, ¿de acuerdo? De menos impacto a más impacto, de menos flexión a más flexión, dando ángulos cada vez más grandes, rangos más amplios, y dándole, insisto, mucha más intensidad poco a poco. Hemos hecho ejercicios en el cual hacíamos entre 25 y 30 segundos, ¿de acuerdo? Dando unos 10-15 segunditos de descanso entre ellos para poder oxigenar un poquito el músculo y darle ese respiro a ellas, pero que poco a poco esas pulsaciones y esa temperatura corporal, insisto, vaya poquito a poco siendo la óptima. Hemos empezado haciendo un trote suave, ¿de acuerdo? Haciendo un trote suave en el sitio, siempre en el sitio. Luego hemos empezado haciendo, una vez hecho eso, hemos hecho un poquito de jumping jacks, ¿vale? Para darle ya un poquito más de rango articular, tanto a zona superior como a zona inferior, ¿de acuerdo? Para isquios, todo lo que es zona adductor y zona de los adductores y hombros. Luego hemos hecho un poquito de skipping, ya subiendo las rodillas un poquito más arriba, la altura de la cadera más o menos, dándole un poquito más de intensidad. Y para acabar esa parte un poquito más específica del tren inferior, exclusivamente hemos hecho unos cuartos de sentadilla a una intensidad más o menos de un 80%, para hacerlo de una forma, insisto, muy intensa y ya poder empezar a hacer lo que queríamos hacer después. Que son ya ejercicios con un poquito de desplazamiento y bajando el tren inferior, flexionando, darle mucha importancia a lo que es esa flexión del tren inferior sin tener que hacer una torsión de espalda, que significa que lo que hago es bajar mucho de glúteo y de pierna y no bajar de espalda, para no tirar el lumbar y poquito a poco darle cada vez más movimientos. Luego hemos hecho desplazamientos laterales de la misma manera, bajando, haciendo bajadas al suelo de una forma ágil y rápida, siempre flexionando, insisto. Y luego lo hemos metido un poquito de salto, salto de manera que trabajemos también un poquito esa parte explosiva a la hora de trabajar, a la hora de entrenar, para que desde el primer minuto ellos tengan que bajar, subir arriba, abajo y que tengan una temperatura muy óptima a nivel muscular, para que no les cueste y que estén desde el minuto uno puestas a punto para poder al máximo de cada uno de ellas. Bueno, una vez que tenemos ya la musculatura preparada, porque lo que intentamos es tener ya los músculos totalmente listos para poder hacer los mayores esfuerzos posibles, pues empezamos con el calentamiento específico. Este calentamiento no es el calentamiento propiamente dicho, ya sabéis, tenemos 5 minutos de peloteo de cortesía obligatorio por normativa. Eso será lo que veáis después en la pista, pero en realidad si os dais cuenta, todos los jugadores profesionales cuando llegan a la pista ya están calientes. Muchos de ellos, por ejemplo, veréis a Seba Nerone, a Silingo, vienen sudando, de hecho se cambian la camiseta antes de entrar a la pista. En este caso lo que estáis viendo es ya el calentamiento específico que hacemos cada torneo en pista. Obviamente nosotros como jugadores profesionales pues ya sabemos contra quién jugamos, ya tenemos la estrategia totalmente preparada, sabemos lo que vamos a hacer. Entonces este calentamiento es distinto, totalmente distinto, a otro calentamiento que podáis ver en otro torneo. Los ejercicios que hacemos están destinados a preparar situaciones de juego que ya sabemos que van a suceder, es decir, son ejercicios preparados en función del rival al que nos vamos a enfrentar. Obviamente no por este motivo, os quería explicar esto, porque no os voy a explicar los ejercicios que estamos haciendo y el por qué, ya que están destinados a tratar de plantear el mejor resultado posible contra la pareja que nos toca jugar. Pero bueno, que sepáis que los jugadores profesionales hacemos determinados ejercicios cuando estamos haciendo ese calentamiento específico y que están orientados a rendir lo mejor posible, a tener muy muy fresquito cuáles son las tácticas que vamos a utilizar, cuáles son esas situaciones de juego que sabemos que se van a producir porque jugamos contra jugadoras que buscan ese tipo de situaciones o que nosotros vamos a buscar ese tipo de situaciones. Y bueno, y así vamos a la pista y bueno, pues el deportista ya está preparado para poder rendir y sobre todo no tener que pensar tanto en estas jugadas porque ya las tiene, es como que de alguna manera las siente en la punta de sus dedos porque la acaba de hacer en pista. Ese es el objetivo que buscamos, que perseguimos con estas entradas en calor, estas activaciones. Así que nada, espero que os haya resultado interesante, que os haya podido acercar un poquito más al mundo profesional. A veces, bueno, en la mayoría de los casos no siempre podéis ver este tipo de cosas, estos calentamientos, porque es una puerta cerrada. En este caso, fijaos que desde la grada podríais ver estos calentamientos pero no os podríais acercar porque no os van a dejar. Así que bueno, pues quería utilizar este canal como medio para poder acercaros a todas estas cosas. Así que bueno, como siempre, me podéis seguir en arroba manumartin83 como cada semana, donde puedo estar un poquito más rápido en contacto con vosotros y nos veremos la próxima semana con un nuevo vídeo. Un fuerte abrazo.